Ven a que escuchen tus oídos este sereno suspirar Fija tus ojos en el mar y en ellos se reflejará la luz de la luna te bañará Tan solo con observar tu bello rostro al dormir mi corazón late más Siento que me estremezco, descubriremos al fin algo que solo tú soñabas Encontrar en la magia que hay solo en la noche ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está aquel legendario mar resplandeciente? Silencioso, destellos mil tienen, luz de luna resplandece El cristal de tu alma, mágica fuerza, aquí estás Hoy sé que me enamoré, la luz de la luna brilló El cristal de tus ojos se ha deslizado hacia ti Y la mágica noche nos da, luz de la luna Solo con tu dulce suspirar me expresas palabras de amor Abre tus ojos otra vez que la luna aquí está Vida en ti su resplandor Me apodera la pasión, tu ternura llega a mí Soy feliz, tan feliz cuando tus brazos me atrapan Escaparemos juntos de la magia lunar Y verás que tú y yo iremos a buscar Aquello que soñabas ¿Dónde, dónde, 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 dónde está aquel espacio estelar? De brillo y magia sin fin Silencioso, el cristal de plata Su resplandor te envuelve Conectando nuestro corazón Me lleno de tanta paz Desde tu hermosa mirada El sueño nos despertó Y abrazándome tan de siempre Amor 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 Gracias por ver el video.